En este camino que vamos saliendo del rancho Guadalupe, siempre nos ha quedado alguna incógnita señores, por eso estamos grabando, estamos saliendo de la transmisión de ahorita, pero siempre cuando salimos nunca grabamos bien, entonces se nos aparecen cosas, incluso aquí en la entrada donde está el acueducto del mismo rancho, se ha visto gente como si nos estuviera esperando, en este caso pues algún fantasma que se pueda ver, vamos a tratar de que a ver si el lente de la cámara es más efectivo obviamente para captar esas entidades, porque nosotros a veces queremos verlas y es por imaginación, pero el lente no nos lo van a engañar, así es que si les gusta este video compartan y si vuelven a hablar de mi carro, de que les suena el otro, no me importa, este es mi carro y al menos no me lo compró mi papi, como ven, como ven, esto le escala, esto le escala, miren, que se le oye la dirección hidráulica, fíjense, esto le escala, escuchen, se oye otra cosa, si, ay wey, no mames, no mames, no mames, no mames, viste la pincha, no mames, si, no mames, yo le estoy diciendo, no mames, no juegues, se asomó una pinche sombra, ay cabrón, no mames, no mames, no mames, les estoy enseñando, como suena mi dirección hidráulica, porque siempre, no mames, no mames, no mames, no viste, no viste que yo también me espante, y por qué te, por qué te, por qué te estoy diciendo, cuando yo no, fue cuando ya botí de repente, no mames, no mames, despacito, así como venías ahorita, despacito, así como venías ahorita, no mames, es que tú, yo estoy hablando de que como los pinches, siempre critican mi nave, no mames, ahí hay algo prendido allá de frente, no mames, no mames, no, no, otra vez, sí, 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 espérate, ahí se ve algo de frente, chécate, 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 ay no, yo me entro nervio más, sí, 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 no manches, ay wey, ay, 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 es aquí donde siempre se escucha, sí, y muchos dicen que siempre es tarde, es muy temprano, que son tempranitos, no traes el otro, vean, digo, tampoco, pues, tan temprano son las, once diecinueve, once diecinueve, once diecinueve, ahí está, ya, 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 de la noche, que muchos dicen, ah, se ve de día, se ve temprano, pues no, lo que pasa es que estamos grabando con una buena calidad, pero soy unos lamentos, no mames, la pinche vieja que yo vi, discúlpeme por decirlo así, pero, mames, se asomó, se asomó, Se vio alguien ahí sentado Se vio que aquí se movió Sí, sí, sí Esa piedra se movió Aquí, sí Se movió, se movió Se movió Yo la vi que se movió Esta madre Ojalá se haya quedado grabado No sé, ¿sabes qué? Como una señora con reboso Sí, con reboso tapado totalmente Se movió y era una piedra Yo la vi ¿Sabes cuál es el pedo? Que vamos a pasar por el pantano Oye, mira el capillota que venía atrás de nosotros No manches No viene No viene, no viene No viene, man No viene a escuchar En casa de nosotros Creo que yo lo vi, eh No viene a escuchar No juegas No juegas Se ha visto pasar, como salen los puertos de aquí, pasan de este lado, las sombras, al lente de la cámara, adelante en medio, si ves hasta allá, se ve en medio, si es cierto, vale el lente que me esté captando, ahí voy, este perro se me está aventando. Ya casi salimos, ya casi salimos de este lugar. Ya subimos una mujer, que siento que se asomó en el carro, al lado tuyo, Karina, a mí me espantó, horrible, horrible. Yo también, porque yo sí también alcanzé a la cámara. No mames, yo no sé por qué no te quedaste trabada aquí, pero bueno, esa es la fórmula, pues fue una reacción que nada más te quedaste, es como si alguien te estuviera agarrando la mano y lo volteaste a ver cuánto hay cámara, no, tú no, es lo que yo percibí, digo, no mames. Pues ahí se los dejamos banda, cuídense y si les gusta el video, compartan, seguiremos haciendo más contenido así.